Hola a todos. Vamos a empezar el tema 4 de este curso, la célula unidad de vida, con un repaso de conceptos de este componente esencial de los seres vivos. Además, entre tanto, iremos añadiendo algunos conceptos y científicos a nuestro repaso, algo más novedosos y que debéis conocer bien. Empecemos. Ya sabemos que los seres vivos están formados por células, y que estas son tan pequeñas que la mayoría no se pueden ver a simple vista. Hay que tener en cuenta que el límite de resolución de un ojo humano son unos 0,25 milímetros y las células son mucho más pequeñas. Es por ello que necesitamos un aparato especial para verlas. Este aparato es el microscopio. Aunque se atribuye la invención del microscopio a Zacharias Janssen en el siglo XVII, incluso hay quien indica que Galileo lo nombró, el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek desarrolló el primer tipo de microscopio óptico con el que observó todo tipo de líquidos y objetos. En su misma época, el inglés Robert Hooke, mirando a través de sus propios microscopios perfeccionados, observó unas celdas huecas en el corcho de los árboles y decidió llamarlas células. A él se atribuye la introducción del término en el lenguaje científico, aunque no su definición. No es hasta el siglo XIX cuando se vuelve a impulsar el desarrollo del microscopio, y en 1838, Matthias Sladen comprobó que en cualquier fragmento vegetal a microscopio se veían las células que Hooke visualizó. Un año más tarde, Theodor Schwann hizo lo mismo con los animales y llegó a similar conclusión. Ambos científicos son muy relevantes porque coincidieron en suponer que todos los organismos empezaban su vida como una célula y después se desarrollaban formando nuevas células. Enunciaron por primera vez una teoría celular e indicaron, la célula es la unidad básica que compone a todos los seres vivos y es capaz de existir por sí misma. Esto fue una gran revolución en el mundo científico y ambos continuaron sus experimentos concluyendo después que las células se formaban a partir de la materia morfa que rodeaba las antiguas células. Algo que hoy sabemos que es erróneo. No fue hasta la década de 1860 cuando se demostró totalmente que toda la vida no puede surgir de manera espontánea. Es decir, hasta ese momento no se aceptó la idea de que toda célula necesita de otra anterior para surgir. Y ya a finales del siglo XIX se estableció finalmente la teoría celular como la conocemos en la actualidad, con la definición de célula como la unidad estructural, funcional y reproductora de los seres vivos. Estructural porque todos los seres vivos necesitamos, como mínimo, una célula que nos dé forma. Funcional porque las células son capaces por sí mismas de realizar las funciones vitales de los seres vivos. Y reproductora porque una célula es capaz de dar lugar a nuevas células. En resumen, estos son los principales enunciados de la teoría celular. La célula es la unidad básica, estructural y funcional que compone a los seres vivos. Y, como también es la unidad reproductora, toda célula procede de otra anterior. La teoría celular terminó de confirmarse definitivamente cuando, en la década de 1930, se desarrolla el microscopio electrónico, con mayor poder de resolución, del orden de unos 0,5 nanómetros. Y todo esto se verifica al poder visualizar el interior celular.